Muy buenas chicos y chicas, hoy todo el mundo comparte una imagen que produjo ayer Shakira en la Super Bowl cuando de pronto hizo un sonido y un gesto con su lengua que nos dejó flipando a todos, este gesto Pues bien, la explicación de este gesto y el motivo por el que Shakira hizo esto ya se ha dicho en las redes sociales Atención, este gesto se debe a que Shakira estaba homenajeando a la comparsa del son de negro del carnaval de Barranquilla Así que no fue una simple sacada de lengua, fue un auténtico homenaje y con esto ha provocado que conozcamos más de la cultura colombiana A nivel internacional, no sé, es que todo el mundo está hablando de este tema ahora mismo ¿De por qué Shakira sacó la lengua? Pues por este motivo Me alegra muchísimo que Shakira haya hecho eso, que haya hecho historia en la Super Bowl porque ese gesto ya va a ser historia en la Super Bowl, o sea, de verdad Son de estas cosas que se te quedan aquí y no las olvidas Así que me alegro muchísimo, Shakira ha hecho historia en la Super Bowl No solamente por este gesto evidentemente, sino por lo brillante que fue su actuación Pero que este gesto ya sabéis que al final se queda en la cabeza de todos Dadle al like, si os gusta este vídeo y suscribíos, que estéis invitados